El misionero y la misionera somos gente de fe, más allá de las creencias puntuales, en mi caso católica, pero somos personas de fe y por eso tenemos esa furia y esas ganas y esa rebeldía de querer construir siempre una sociedad mejor. Además Loreto es un centro, producto de los jesuitas y de tantas cosas que han pasado aquí, un centro realmente de espiritualidad y uno viene acá como feligre a contribuir, a estar, a nutrirse y a aprender. ¿Y esto de que se vaya instalando una celebración popular al mismo nivel que Itatí? Bueno, eso es maravilloso porque hace a nuestras tradiciones más profundas, a las tradiciones básicamente cristianas que son las fundantes del ser misionero y que tengamos un lugar, repito, no importa qué clase de cristianismo, pero que tengamos un lugar donde uno pueda, como persona, venir a renovarse, rebautizarse, acercarse a un ser superior, digamos, es realmente emocionante. Y se va instalando año a año, cada vez más gente, este año está por empezar y todavía hay una cola inmensa de gente para entrar, así que muy contento.